en letigio correcto, por eso que nosotros estamos demostrando la historia y las costumbres y ahora último se encontraba un documento donde en aquel entonces en 1801 un español coronel de aquel entonces registra en registros públicos en la región Arequipa 197 mil hectáreas ubicadas en el trito de Ocoña en la asfalta del Cerro San Cristóbal y yo le digo Cerro San Cristóbal es aquel cerro que está al lado de Puchún el de Huacapuy eso demuestra que Ocoña ha sido hasta el cerro hasta las lomas del Cerro San Cristóbal ha sido de Ocoña y Hawái está mucho más cerca con ese documento de historia le estamos entregando el documento regional y ha tomado conciencia la autoridad regional de que Ocoña no solamente es a Hawái hasta la loma de Cerros porque en 1801 demuestra este documento donde el mismo gobierno regional ha revertido al estado porque en 1801 este señor español y sus cuatro hijos adjudican esta propiedad y nunca la movieron entonces el gobierno ha revertido donde está 196.000 hectáreas al estado y dice bien claro ubicadas en el trito de Ocoña en las lomas del Cerro San Cristóbal y para que Camaná conozca y conozca el único Cerro San Cristóbal es el que está en Puchún el que limita con Huacapuy entonces eso demuestra que la historia nos daba la razón que nosotros somos hasta Hawái y el acta de compromiso que hemos hecho con el distrito de Mariscal Cáceres que el gobierno provincial está al centro de este acto de esta acta me parece correcto porque solamente estamos paralizando los trabajos de ambos para que no exista problema ni tampoco persista en un problema que llegue a perjuicios mayores entonces yo creo que es algo razonable que la gente de Ocoña que no se deje malinterpretar ningún documento se ha hecho en darle el beneficio al distrito de Mariscal Cáceres al contrario Ocoña defendemos nuestra propiedad y nuestro terreno por historia y por costumbres Chira es de Ocoña yo quiero decir a la gente de Ocoña que esa es mi realidad y eso es la defensa que estamos haciendo yo como alcalde en esta gestión y los regidores tenemos la misma forma de pensar defendemos nuestro territorio pero estamos defendiendo con documentos con hechos, con historias con la misma ley de creación que tuvo San José Ángel entonces Clarísimamente, eso está claro tal es el hecho que el señor César Mamani en una forma prepotente muchas veces gritando en la municipalidad que vamos a luchar vamos a pelear que vamos a tomar posesión que hay que meter maquinaria donde Ocoña yo quiero que entiendan el distrito de Ocoña no existe ley de creación de Ocoña que tenga limitación por favor no dice Ocoña es hasta Chira o hasta Hawái no tenemos esa ley solamente discutimos la ley de creación de Mariscal Cácer que dice Hawái en esa nos estamos agarrando y este señor Mamani muchas veces prepotente de una forma muy violenta ha ido a la municipalidad y muchas veces a provocar y no respetando entorpeza la labor de la municipalidad que ha tenido muchas veces prepotencia como alcalde quien le habla levantando la voz y teniendo cosas de violencia ante la autoridad local ha tenido un problema con un regidor también que no es correcto que va con prepotencia y una forma a hacer cosas que no nos compete nosotros tenemos la única forma de dialogar y ponerle documentos de historia de costumbre para poder discutir tal es el hecho que lo he mandado la misma gestión quien le habla como alcalde lo han mandado a Lima con la regidora González ha ido a Lima para ver que él decía que había documentación y había documentos de creación de Ocoña donde yo le decía no existe no lo ha tenido la anterior gestión también ha buscado no encontró solamente existe el único expediente que existe el que tenemos y conozco y también no ha conocido la anterior gestión pero basado a su interés y existencia de querer viajar nosotros lo hemos mandado a Lima pagándole los pasajes hasta Lima para que vaya a buscar la biblioteca nacional al congreso nacional y todo lo que habla a ver que ha traído los únicos documentos que existe que tenemos nosotros por eso el hecho cuando me llegó le dije fíjate no existe está traiendo lo mismo que tenemos después me sale que había un historiador en Tana que quería 10 mil dólares para darle que se llama por favor yo no puedo darle dinero que es mi responsabilidad señores de Ocoña por favor pobladores vecinos si yo estoy en esta gestión es por cuidar dinero y cuidarlo porque es una responsabilidad administrativa netamente mía yo no puedo repartir el dinero el dinero no es mío pero mi obligación es cuidarlo esa es mi obligación y es mi respaldo por eso le digo yo tengo lo que yo quiero que conozcan que esta es una responsabilidad netamente el alcalde y esa plata yo no la puedo sacar 10 mil dólares donde yo sé que no existe documento que diga que Ocoña es a Tajahuey porque no hay limitación en la creación de Ocoña entonces yo no puedo invertir dar 10 mil dólares para que este señor vaya y me traiga que documento donde no existe por eso quiero dar a conocer a la población de Ocoña que no se deje mal llevar malinterpretar por la provocación hay gente que quiere buscar el daño el daño de imagen a la autoridad local que nosotros estamos con la obligación de respaldar estamos defendiendo el derecho porque esa es nuestra obligación Ocoña es Chira y es La Caleta así que nosotros estamos compartiendo y seguiremos defendiendo nuestros derechos yo le quiero explicar a la población de Ocoña que nosotros estamos en una gestión de inicio de 2011 donde nosotros hemos hecho hemos gestionado nuestra gestión basado al cambio de gobierno del nuevo presidente que un decreto un decreto de urgencia que no se podía invertir hasta después de la toma del gobierno del 28 de julio eso quiere decir que en junio junio en agosto recién el dinero ha sido invertido a la municipalidad y ese dinero de obras es lo que es el cano y sobre cano y regalías y hemos invertido estamos invirtiendo no se deje engañar el dinero no ha revertido al tesoro público solamente hay una cuenta que revierte que han sido la cuenta de 182 mil soles es la de recursos ordinarios que ahora me he recordado esa plata es la que justamente nos da la transferencia de lo que es Foncodes en la cuenta está de recursos ordinarios esa cuenta es la única si tú no has es para obra cualquier obra pero se debe gastar durante el año si es hablando de esa cuenta no la invierte se revierte nuevamente al tesoro público en esa cuenta solamente hemos tenido en recursos ordinarios hemos tenido 182 mil soles que han sido ya gastados así que no malinterpreten hay muchas personas que están malinterpretando nos dicen que la plata se ha revertido que hay incapacidad de gestión que no se ha gastado que eso es mentira por favor no malinterpreten no den oídos a personas que no saben la responsabilidad de una gestión municipal no den oídos Gracias.